Muy buenas tardes a todos, hoy estamos ya a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Muy muy buenas tardes a todos, y pues como la ven, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dice y lo cumple, no importa de dónde vengas, no importa si eres de una familia de billuyo, vamos, no importa ni siquiera que seas nieto del expresidente de la república, si eres un corrupto, si no pagas tus impuestos, si eres delincuente, vas a caer al bote. Además de esto, Lili Tellez nada más y nada menos, pues da unas declaraciones muy muy fuertes donde prácticamente dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador está coludido con el narco. Si te quieres enterar de estas noticias y un poquito más, quédate conmigo en las internacionales. Muy buenas tardes a todos, y como la ven, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide ayuda internacional, esta vez a la Interpol, van tras ratota que se estaba escondiendo en Europa, aunque su abogado decía que no era así, pues ya se le descubrió que sí, que estaba ahí escondiéndose. ¿De quién estamos hablando? De nada más y nada menos que de Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente Miguel Alemán y también del ex gobernador Miguel Alemán. ¿Cómo la ven? Este tema lo platicamos nosotros hace ya más o menos un mes y recordarán este video que les pasé con información. Vamos a recordar. Orden de aprehensión por defraudación fiscal a Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente de México priista Miguel Alemán, quien por años disfrutó de los lujos y riquezas a las que estaban acostumbradas en lo más alto de la política mexicana. Derrochó el dinero del pueblo con sus más famosas amistades como Luis Miguel y Roberto Palazuelos. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos demuestra una vez más que en este gobierno hay piso parejo, ni Walmart, ni FEMSA o el mismísimo Carlos Slim se han salvado de pagar lo que le deben alzar y que hasta los que se creían intocables hoy caen ante la justicia. Esto es un triunfo en conjunto, ya que fue gracias a AMLO y a Morena que se impulsó la reforma a la ley que volvió delito grave la defraudación fiscal. Ahora le toca al Poder Judicial que, como el mismo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Arturo Saldívar dijo, deben estar más atentos que nunca para no defraudar al pueblo. Mexicanos y mexicanas, en esta cuarta transformación, caiga quien caiga, sea el nieto de un expresidente o el hombre más rico de México deben cumplir o pagar. Dale like a este video si piensas lo mismo. Y así, con esa intro, pues yo les platicaba un poquito acerca de la situación con Miguel Alemán Magnani. ¿Quién es esta persona? Que pues ustedes ya deben de reconocer muy, muy bien. Pero miren, nada más. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de la confianza que le tiene a los jueces, la cual es cero, nula, tiene muy, muy poca confianza. Y pues, ¿qué decimos del tema investigatorio? Para eso, el presidente incluso habló hace poco, donde pues decía prácticamente que pues él no se chupaba el dedo. Ustedes recordarán estas declaraciones, que no confiaban en el poder judicial, que los jueces pues tristemente, aunque hayan horrorosas excepciones, pues la mayor parte de ellas o ellos son bastante, bastante corruptos. Y es por eso que el presidente pidió ayuda internacional. Y así nos nos da a conocer el día de hoy Genaro Villamil, quien es, pues ustedes saben, pues vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nieto del expresidente de la República, fundador del PRI, hijo del ex-govern veracruzano y ex-segundo hombre fuerte de Televisa, Miguel Alemán Magnani, dejó su condición de intocable. Interpol emitió ficha roja en 190 países para localizarlo por presunto fraude fiscal de 66.2 millones de pesos. ¿Cómo les queda el ojo a la oposición que dice que el presidente no toca a nadie de los antiguos partidos? Mírenlo nada más. El empresario cuenta con orden de aprehensión por el debilito de defraudación fiscal. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, por sus siglas en inglés, emitió una ficha roja para localizar y detener al empresario Miguel Alemán Magnani. También, acuérdense, él tiene mucho que ver con el tema Interjet. Él fue dueño de Interjet y todavía tiene algunas acciones de esta empresa que se fue a la quiebra. Contra quien existe una orden de aprehensión por presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, que como lo vieron en el intro y por eso lo puse, pues ahora ya es un delito grave. Funcionarios del gobierno federal indicaron que la ficha roja fue solicitada por la FGR, petición que se realizó a las oficinas en la organización en Lyon, Francia. La ficha fue emitida hace ya dos semanas. La alerta de búsqueda y detención se notificó ya a 195 países que forman parte de esta organización. El 8 de julio, un juez federal otorgó a la FGR esta orden de aprehensión contra el vicepresidente de Interjet tras judicializar una carpeta de investigación que se inició por una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Así que bueno, en este gobierno se han acabado pues prácticamente los encubrimientos entre grandes élites. Eso ya se acabó y para que vean que el presidente está trabajando en ello, pues dice como no confío mucho en los jueces, vamos a emitir una ficha roja y de esa manera, pues ya si no lo encuentran aquí en México, a nivel internacional lo vamos a buscar y lo vamos a enjuiciar. Y si es culpable, que pague, que pague sus impuestos. Esos sesenta y seis punto dos millones de pesos serían bastante, bastante útiles. Entonces, pues lástima Margarito. Ojalá que pronto encuentren a Miguel Alemán Magnani, que ya mucho gozó de las mieles de México y pues ahora le falta pues retribuirnos a los mexicanos, ¿no? En otras noticias, pues Lili Tellez una vez más es tendencia porque culpa a nada más y nada menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener nexos con el narcotráfico. Sí, esto no es broma, mírenlo nada más. Me encantó este tuit que dice, cría cuervos y se volverán Lili Tellez. Creo que no puede haber algo más de acuerdo. Y es que estas fueron sus últimas declaraciones. Sabemos lo que hicieron este verano, fue lo que dijo. Pues por la supuesta relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Lili Tellez, dice que pues ella con sus investigaciones ya encontró que el presidente Morena y el partido en sí tienen nexos con el narco. Señor presidente López Obrador, sabemos lo que hicieron este verano. Expresó el martes, es decir, el día de hoy, la legisladora panista Lili Tellez en referencia a la supuesta relación del gobierno encabezado por el presidente y el narcotráfico. A través de su cuenta de Twitter también señaló, señor presidente López Obrador, sabemos lo que hicieron este verano. Pero usted y sus gobernadores provocan temor, no respeto. Han formalizado la alianza entre el poder político y el poder del crimen organizado. Unas fuertes declaraciones de Lili Tellez que pues ha perdido totalmente la cabeza. Pero pues yo creo que todos sabemos el lugar que tiene Lili Tellez en la historia política y mucho, mucho no va a avanzar. Pero bueno, mi gente, esta es la información que les quería compartir. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este video. Si les gustó la información, denme un me gusta para que más gente lo vea. Suscríbanse en la parte de aquí abajito y por qué no, déjenme un comentario. Les mando un beso muy, muy grande y nos vemos más tarde con muchísima, muchísima más información. Bye, bye a todos.